Pascualín, Pascualón Pascualín, Pascualón Debes de trabajar Pues de donde tú quieres el dinero sacar Es mejor trabajar Yo le digo a Pascual Pues ganas tu jornal Y tienes pa' gastar Y sacas pa' bailar Y tienes pa' tomar Pascualín, Pascualón Debes de trabajar Pues de donde tú quieres el dinero sacar Esta ha sido la vida de mi amigo Pascual Nada comprometida y sin causar ni un mal Solo pienso en comida, en cerveza y mezcal Pascualín, Pascualón Debes de trabajar Pues de donde tú quieres el dinero sacar Esta ha sido la vida de mi amigo Pascual Nada comprometida y sin causar ni un mal Solo pienso en comida, en cerveza y mezcal Pascualín, Pascualón Pascualín, Pascualón Debes de trabajar Pues de donde tú quieres el dinero sacar Si te ha gustado, dale a la mitad Pascualín, Pascualín, Pascualín Pascualín, Pascualín